Compañeros diputados, a nombre de la diputada Aurora y de su servidora, que fuimos las promoventes de esta iniciativa, quiero agradecerles y reconocer el gran compromiso que tiene esta decimosexta legislatura a favor de las mujeres de Quintana Roo. Con esto hemos logrado que los refugios en Quintana Roo sean una realidad, que exista el recurso para su aprobación, para su operación y su creación de los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema familiar y de género. Agradecer a la diputada Kira también que ha estado trabajando en los análisis de esta iniciativa y a cada uno de ustedes reconocerle este compromiso que tienen con las mujeres de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.